de la ciudad de México. Continuamos con más información acá en TN23. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Nos referimos acerca del comunicado que emitió la embajada de los Estados Unidos en donde dio a conocer que el subsecretario de Estado para el crecimiento económico, energía y medio ambiente, José Fernández, permanece en nuestro país desde el domingo 3 de diciembre para su visita que se extiende hasta el día de hoy. De acuerdo con la información brindada, es para subrayar la importancia de una transición pacífica y democrática al presidente electo Bernardo Arevalo para fomentar también la cooperación económica y fortalecer las alianzas estratégicas entre Estados Unidos y Guatemala. Durante su visita se reunirá con sus contrapartes del gobierno actual y entrante, así como líderes del sector privado para promover un clima de negocios transparente, estable y próspero que beneficie al pueblo de Guatemala. Seguimos en el contexto y nos vamos a referir justamente a la agenda que tiene el alto funcionario estadounidense de visita en nuestro país, informa Karen Juárez. Efectivamente, compañeros, es que lo que se sabe hasta el momento en relación a la visita del subsecretario de Estado para el crecimiento económico, energía y medio ambiente, José Fernández, es que se estará reuniendo con equipo y el binomio presidencial electo, en este caso Bernardo Arevalo y Karin Herrera, es lo que hasta el momento se ha confirmado que será eso del mediodía según el equipo de comunicación y será en una de las oficinas de transición, sin embargo no habrá acceso a la prensa, eso es lo que se ha señalado hasta el momento debido al carácter privado que se estará tratando en este lugar. De acuerdo con la comunicación oficial que se ha proporcionado por parte de la embajada de los Estados Unidos, señala que este viaje que se ha programado tanto del 3 y 4 de diciembre es para llevar a cabo y subrayar la importancia de una transición pacífica y democrática al presidente electo Arevalo y asimismo fomentar la cooperación económica y fortalecer las alianzas estratégicas entre Estados Unidos y Guatemala. De acuerdo con la agenda que se ha compartido, señalan que el subsecretario Fernández se estará reuniendo con sus contrapartes, en este caso con el gobierno actual y el gobierno entrante, así como con líderes del sector privado para promover un clima de negocios. Hasta el momento esa es la comunicación oficial a la cual hemos tenido acceso, nos ha dado más detalle acerca de la agenda del subsecretario de Estado, José Fernández, en relación a si ya se tuvo esta reunión con el gobierno actual, lo que sí es que para eso al mediodía se estará reuniendo con las autoridades electas, en este caso, como repito, Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Con esta información, eres Estudios Centrales. Bien, escuchábamos entonces la agenda del alto funcionario de Estados Unidos, que como ya le indicaba Karen Juárez, está previsto, por supuesto, que se reúna con el binomio presidencial electo.